Al Salvador alabemos que es nuestro pastor y guía, alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamemos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el Banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que terminó con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano, que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades, maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida, que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja, es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan. Con el cordero de Pascua, y el misterioso Manuel. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.